Al santo, santo, santo Aleluya, hay una iglesia que adora 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 Hay un pueblo que exaltece a Dios Hay un pueblo, cándelo pueblo Adore a tu Dios Honre a tu Dios Eres santo, santo Eres tu Dios, poderoso rey Y no eres tú Llero de Dios Eres santo, santo Eres tú Que ambiente Un pueblo que vino a adorar a Dios Hay un pueblo que vino a exaltar a Dios Que lindo es escuchar a la iglesia cantar Que lindo es escuchar a la iglesia adorar Poderoso rey Y no eres tú Poderoso rey Tú eres santo Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo ¡Súbelo, súbelo! Súbelo, súbelo Eres tu Dios Poderoso rey Digno eres tú Dicto eres tú, de los de Dios Sabes, esto es solamente una práctica Porque en el cielo vamos a estar 24 horas Aquí estamos una, dos horas Pero en el cielo estaremos 24 horas No habrá tiempo No va a haber preocupación de que en el día de mañana tengo que trabajar No va a haber preocupación de que tengo que elaborar en el día de mañana ¿Sabes por qué? Porque estaremos adorando Estaremos exaltando a Dios Estaremos alabando Estaremos honrando Al Dios que hizo los cielos y la tierra Él es santo Yo no sé si tú puedes exaltar su nombre Yo no sé si tú puedes decir santo Santo, santo, santo Súbelo, súbelo, súbelo Eres tú, santo, 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 santo Dios poderoso Eres tú, santo, 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 s Gracias por ver el video